Seguimos avanzando con la legalización de previos de las instituciones educativas de Puerto Escondido y llegamos a las instituciones educativas de Santa Isabel, Villa Ester y Vicente Díaz para hacer realidad este sueño de la comunidad educativa del municipio. Esto nos permitirá a nosotros avanzar como institución dentro de la comunidad ya que podemos acceder a los proyectos del ministerio como Ley 21, en lo cual uno de los requisitos principales es tener la escritura pública, ya es un hecho totalmente registrada, así que nosotros realmente queremos expresar ese agradecimiento a esta administración por este noble apoyo que nos brinda para fortalecer el sector educativo aquí en el corregimiento de Villa Ester. Es un documento el cual estábamos esperando hace mucho tiempo y en esta administración se hace realidad. Este documento va a facilitar la mejora en muchos aspectos en la institución, especialmente en la parte de infraestructura, ya que nos va a facilitar la llegada de recursos, inversiones y mano de obra para la mejora de nuestra institución. Con estas escrituras tendremos una mejor calidad educativa en nuestra institución educativa. Vicente Díaz. Muchas gracias, señor secretario.